Paramos un toque de la pelota porque lo tenemos conectado en línea a Andrés Fassi, actual presidente de Talleres de Córdoba. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Ataque Futbolero. Agustín Comiso te saluda. Agustín, ¿cómo te va a quedar? Un gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Andrés. ¿En qué momento te agarramos? ¿Qué estabas haciendo? Mirá, a full, a full con todo. Estamos haciendo una reingeniería institucional en todos los aspectos. Viendo que Talleres pueda seguir siendo sustentable. Viendo todo lo que tiene que ver con esa reingeniería de organigrama y de estructura para ver en los difíciles momentos económicos que vivimos cómo hacer para poder cumplirle a esas más de 400 personas y a todo el plantel. Estamos al día en salario y ahora viendo el pago del mes de mayo. Así que bueno, la verdad que a full en todos los aspectos estamos viendo todas las situaciones de socios y también a la par de eso, trabajando en todas las propuestas que tratamos de generar en beneficio del fútbol argentino para que los clubes tengan mayores ingresos. ¿Se hace muy difícil llevar a cabo todo esto, Andrés, con esta pandemia de por medio? ¿Y cómo se trabaja también? Mirá, es difícil, pero no es imposible. Son situaciones complicadas que la vida te pone y definitivamente hay que reinventarse y buscar entre todos la mejor salida para la mejor estructura. Definitivamente, yo creo que lo más significativo de todos es buscar definitivamente nuevos argumentos con una visión definitivamente nueva que te permita tener mayores ingresos. A veces en este tipo de situaciones los dirigentes cometemos a veces un error que creemos que únicamente bajando costos se pueden resolver este tipo de situaciones. Y este tipo de situaciones límites y extremas se solucionan definitivamente ingresando más recursos a la cerca de los clubes. Por eso es tan tan importante la estructura de decisiones que vienen para todo el fútbol argentino en dimensión de derechos de transmisión, en derechos nacionales, en derechos internacionales, en todo lo que viene en relación al fútbol para que realmente los clubes tengamos los ingresos que tenemos que tener para tener otra estructura económica en nuestro fútbol. Buenas noches, Andrés. Roy Platt, mi nombre. Y, bueno, estás hablando de los cambios en el fútbol argentino. ¿Qué nos podés contar del cambio que acaba de pasar hace pocos días con el tema de la Superliga y la Liga Profesional de Fútbol? Mirá, a veces hablamos de la Superliga o de la Liga Profesional como si fueran terceras personas y como si fueran otros. La Superliga éramos los 24 equipos de primera y la Liga Profesional seguimos siendo los 24 equipos de primera. En la dimensión que los equipos de primera división tomemos conciencia de lo que viene y hacia dónde queremos ir, en esa medida mejorará el fútbol. Y en la medida que tomemos decisiones que perjudiquen definitivamente a la credibilidad, a la estructura, a la posibilidad de crecimiento, en esa misma medida también decrecerá el fútbol argentino. No podemos en los últimos ocho años haber tenido siete formatos de competencia distinta. No podemos en nueve meses haber vulnerado tres veces el reglamento de competencia. Es imposible. Necesitamos otra estructura de fútbol. Necesitamos otra seriedad. Necesitamos creer que el fútbol argentino puede valer mucho, pero bajo una estructura de orden, bajo una estructura de credibilidad, bajo una estructura de fair play financiero, bajo una estructura de 20 equipos, no de 30, bajo una estructura en que todos nos involucremos en cumplir los reglamentos de competencia para elevar definitivamente el nivel de nuestro fútbol. Y bueno, de esto se trata la propuesta que presentaste vos o como talleres como club, de los 22 equipos, los descensos. ¿Nos podés contar un poquito más de qué se trata esta propuesta? Mirá, yo los últimos tres meses me aboqué a hacer un estudio, incluso viajé a Europa, estuve 20 días en Europa y me junté con todas las estructuras que tienen que ver con los derechos de transmisión. Me junté con aquellos que hacen posible que las grandes ligas europeas ingresen a su liga en lo que ingresan, a entender en profundidad lo que son los derechos nacionales e internacionales, cómo se negocian, cómo se licitan en el mundo, qué plataforma y qué opciones hay, cómo manejar el tema de los contenidos, y no solamente en Europa. Me vine a Sudamérica, me vine a Latinoamérica, empecé a ver también en otros países como México y Estados Unidos qué hacían con la NBA, con la Fórmula 1, con distintos deportes, qué hacía Brasil, qué hacía Chile. Y empezamos a ver la estructura que todos manejan para que realmente su fútbol pueda dar un derrame económico como el que hoy está dando Brasil, que da seis veces más que el fútbol argentino. Brasil reparte entre sus clubes cerca de 600 millones de dólares. Cuando Boca y River cobran seis o siete millones, San Pablo o cualquiera de los equipos importantes cobran entre 45 y 50. Y esa es la misma proporción a los equipos de mitad y tablo o a los equipos chicos del fútbol brasileño en relación al fútbol argentino. Y también hicimos una análisis en profundidad del por qué, cuánto genera el fútbol. Un estudio a fondo diciendo por qué el fútbol genera lo que genera y se queda solamente con un 30% neto a repartir entre los clubes. ¿A dónde está realmente la esencia de todo este trabajo para que definitivamente podamos tener una estructura de crecimiento económico? Pudiendo recibir y pudiendo valer nuestro fútbol argentino entre 500 y 600 millones de dólares, solamente nos tenemos que contemplar hoy estar repartiendo entre 80 y 90 millones de dólares a todos los equipos de primera división. Una situación totalmente irrisoria. Irrisorio también que vayamos pensando en un torneo de 26, 28 equipos. No tiene ningún sentido. Le damos un retroceso tremendo al fútbol argentino cuando definitivamente nuestra liga puede valer mucho, pero en un tenor de organización y de estructura totalmente distinto. Y para poder repartir en pocos años 600, 700 millones de dólares, imagínense ustedes la solución que le daríamos al fútbol y a los clubes cuando nosotros hagamos valer el fútbol argentino lo que realmente puede valer. Muy, muy claro, la verdad. Muy claro, Andrés. Nosotros estamos acá, somos dos en el piso y vía telefónica tenemos a dos compañeros más, Pablo y Mauro. Les abro el juego a ellos también para que te consulten. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablando un poquito de esto de los derechos del fútbol argentino de la situación económica, se está hablando o surgió el rumor, si no es nada oficial, de que podría volver el viejo formato de transmisión en el que algunos partidos van por señal privada y otros irían señal abierta, canal del Estado o mismo los canales de cable. ¿Cree que esto puede llegar a ser un retroceso o se le puede dar vuelta para que la situación financiera de los clubes tenga su beneficio con estas transmisiones? Mirá, hay muchísimos formatos disponibles para poder decidir. Brasil, por darte una idea, acaba de tomar una decisión y buscó siete formatos distintos de manejar su estructura y su plataforma y su contenido y de vender su producto. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es juntarnos definitivamente entre todos con las televisoras, con el gobierno, con los clubes de primera división y ver primero, antes que todo, ver qué tipo de torneo y hacia dónde queremos que vaya el fútbol argentino. Porque es una dimensión totalmente distinta si pensamos que vamos hacia 30 equipos o si pensamos si vamos hacia 20 equipos. Primero definir el formato de competencia, después definir, una vez definido el formato de competencia, cómo podemos ayudar a que realmente los derechos valgan lo más que se pueda para generar el mayor recurso posible entre los clubes. Y todos los formatos son válidos, todas las plataformas son válidas, siempre y cuando pensemos que el mayor argumento económico tiene que quedar para los clubes. hoy solamente queda para los clubes un 30% neto de lo que genera el fútbol, una injusticia total, porque entre intermediarios, televisoras, contratos, AFA, se llevan el recurso que tiene que ser de los clubes de primera división definitivamente. Entonces, otros países del mundo generan en su liga un nivel de seriedad y un nivel de reporte económico que no lo tenemos en Argentina. Por eso es urgente este debate y es urgente poder ver cómo hacemos para que las arcas de los clubes se vean totalmente beneficiadas con un argumento económico que hoy no están percibiendo. Y Andrés, justamente preguntarte con respecto a la pregunta de mi otro compañero, que sobre la toma de decisiones, tanto en la liga profesional como en la liga, siempre se dio de una manera unánime y un tanto polémica sobre todo con los clubes del interior en los que no, hasta no se los dejó opinar en algún tipo de decisiones. Yo creo que es parte del mismo desarrollo que vamos generando. Cuando vos vas generando cotos de poder y cuando cada vez participa menos gente en las decisiones y esto cada vez lo hacemos menos federal, indudablemente que va en detrimento del crecimiento del fútbol. Esto tiene que ser un ganar-ganar para todos, un ganar-ganar para el fútbol, un ganar bajo estándares con valores que nos hagan crecer a todos. Ya se acabaron las épocas de los grandes mandatos, ya vivimos en una Argentina con 30 años con una estructura que nos hizo alejarnos muchísimo de los primeros planos del mundo en materia de organización, de estructura, en materia de todo. Entonces yo creo que ya entre todos tenemos que velar y ver cómo funcionalizar, cómo estructurar y cómo tener la visión de un fútbol totalmente distinto. los clubes no pueden tener un letargo de pobreza histórico donde todos los fútbol del mundo crecen económicamente, crecen en derechos de transmisión, crecen en derechos internacionales y nosotros seguimos en el letargo de pobreza de reparto económico de los clubes. Ya se tiene que acabar efectivamente todo eso y tenemos que generar la posibilidad que entre todos busquemos una solución para que el fútbol argentino valga lo que tiene que valer lo que puede valer y que los clubes sean merecedores de un ingreso 6, 7 veces superior en derechos de televisión a lo que recibimos hoy. Andrés, siguiendo un poco con esta línea, ¿qué liga tenés como modelo o a qué liga te gustaría imitar y también a qué club tenés como modelo justamente? Yo creo que hay muchos clubes y ligas en el mundo que hacen muy bien las cosas. En lo personal soy un convencido de la gestión con una visión renovada y con valores. Es fundamental hoy, a veces cuando en el fútbol argentino empiezan a hablar de sociedades civiles, de sociedades anónimas y yo les digo no, no hablemos de sociedades anónimas, no hablemos de sociedades civiles. ¿saben de qué tenemos que hablar? Hablemos de gestión, hablemos de honestidad, hablemos de valores, hablemos de transparencia. Ya lo dijo el presidente de la República hace muy poquitos meses en un reportaje en Radio Continental cuando le preguntaron qué opinaba del fútbol y dijo el fútbol deja mucho que desear, sus dirigentes definitivamente tienen que tener una visualización y una visión totalmente distinta de un fútbol distinto y hacer que el fútbol sea transparente porque el fútbol es poco transparente. Ya lo decía el presidente de la República hace unos meses y tenemos que velar por un fútbol distinto, por una visión distinta, por un fútbol que nos permita tener la credibilidad correspondiente para poder ser vendido a nivel nacional, a nivel internacional. El fútbol en Argentina tiene un sentido de pertenencia de más de 35 millones de hinchas que con un enorme nivel de pasión manejan una estructura de consumo de esa pasión que nosotros bien canalizada realmente podemos hacer una enorme estructura social de beneficio, educativa, de sentido de pertenencia, de pasión, de muchas cosas en beneficio de los clubes y por sobre todas las cosas también en una situación económica le podemos dar a los clubes con ese enorme sentido de pertenencia que tiene la gente y lo que significa el fútbol para nuestro país le tenemos que dar a los clubes una organización totalmente distinta pero si nosotros vemos, evaluamos, estudiamos que definitivamente la estructura del fútbol repete el 30% de lo que genera y es imposible es imposible porque es totalmente injusto que el fútbol genere a los clubes solamente el 30% de lo que va generando estamos hablando con André Fassi aquí en Ataque Futbolero por Club 947 presidente de Talleres de Córdoba y yo te quería sacar un poco del tema dirigencial y preguntarte acerca de cómo llegaste a eso teniendo en cuenta de si no me equivoco vos antes estuviste ligado a la preparación física ¿cómo fue el salto? o el cambio? Mirá, yo hace 37 años que estoy vinculado al fútbol llevo 37 años empecé como preparador físico me tocó ser el preparador físico más joven en el fútbol argentino yo a los 18 años ya era preparador físico en primera división trabajé casi 16 años en el campo después como entrenador me fui a México y ya en México después de ser entrenador con un grupo de gente compramos un equipo que en ese momento era muy chico que era Pachuca en segunda división y bueno lo ascendimos a primera y logramos un proyecto y una estructura hoy Pachuca es el equipo más ganador de la última década del fútbol mexicano nos tocó ganar Copa Sudamericana nos tocó ganar ir a cuatro mundiales de clubes y tener una estructura y la única universidad del fútbol que hay en el mundo haciendo una labor educativa extraordinaria y a nivel social muy buena porque tenemos 670 seres con escuelas de fútbol más de 200.000 chicos que juegan al fútbol creando un valor social a través del fútbol extraordinario y bueno y de hace cinco años siempre la posibilidad vigente de regresar al fútbol de Córdoba de hacer algo por talleres y bueno y volvimos tomamos talleres en el Peralá y poco a poco en un proyecto que estamos intentando hacer crecer todavía nos falta muchísimo trabajo pero vamos en ese camino generando cosas de beneficio del fútbol Andrés te consulto siempre está la polémica o las distintas opiniones con el tema de el Estado tiene que estar metido en el fútbol de alguna manera o no con tu experiencia en otros países coincidís con esto o no tiene que estar aparte o tiene que ir de la mano Mira el Estado todo lo que vos puedas hacer y generar creando sinergia es extraordinario el Estado puede estar vinculado al mundo del fútbol siempre y cuando haga que el fútbol no se debilite haga que el fútbol no tome decisiones que lo haga retroceder depende muchísimo porque si en un momento determinado nos involucramos como se involucró el Estado hace unos años teniendo 10 ascenso y yendo de 20 equipos 30 imagínate que fue un retroceso que todavía hasta el día de hoy lo seguimos pagando y ni hablar del retroceso que estamos tomando hoy en querer ir hacia 26 28 equipos por supuesto que allí es un nivel de retroceso pero por supuesto que también necesitamos poder trabajar en forma conjunta con el Estado que el Estado escuche el fútbol y poder trabajar juntos y me parece bárbaro de crear canales partidos y opciones y contenido que los fines de semana se pasen a todo público ver con las televisoras organizarnos entre todos y buscar definitivamente el mayor beneficio posible por nuestra gente y por el pueblo pero eso en forma muy organizada hablada y estructurada siempre en beneficio del fútbol y hablando un poco del plano deportivo teniendo en cuenta la situación económica que se va a venir post pandemia cuando el fútbol regrese hay muchos equipos que van a tener que apostar al fútbol a los que vienen de abajo peleándola y quería saber si usted tiene algún jugador visto en reserva que confíe en que pueda dar el salto que ya vayan preparándose los hinchas de talleres para tenerlo en el primer equipo Mira Talleres hoy es el equipo más joven de toda la primera división del fútbol argentino viene haciendo Alexander Medina un trabajo extraordinario y dándole salida a muchos jóvenes que buscan la estructura de querer tener minutos cada vez más en chicos surgidos de las divisiones inferiores del club en primera división vienen 4 o 5 chicos muy importantes y Talleres seguirá apostando por chicos surgidos de nuestra cantera por chicos surgidos de otras instituciones muy jóvenes Talleres tiene su 70% de su equipo con jugadores menores a 22 años y seguiremos apostando nosotros seguiremos totalmente por ese camino que ya lo iniciamos hace 5 años cuando todavía estamos incluso en el Federal A donde ya apostábamos por jugadores jóvenes subimos a segunda subimos a primera y hoy estamos en zona de competencia internacional y seguimos apostando con un proyecto de sustentabilidad con un proyecto de no gastar más de lo que nos ingresa con un proyecto de orden económico con un proyecto de seguir dándole salida a los jugadores jóvenes y seguir apostando por los jugadores jóvenes y Andrés te hago la última de mi parte también crees que con esta tu gestión con esta gestión en Talleres se volvió a poner a Talleres en el lugar de bueno del más popular de Córdoba con grandes campañas llevando mucha gente y bueno volviendo a catapultar a todo el pueblo de Tallarina a competencias internacionales también sin duda sin duda yo creo que Talleres es el equipo más más importante del interior del país ahí se pelea ese mote de más gente con grandes sustituciones como 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 central pero es es un equipo que está poco a poco retomando este su su nivel histórico nos falta todavía muchísimo trabajo a Talleres le quedan todavía cinco o seis años más de mucho trabajo este en todo lo que es infraestructura divisiones inferiores este en toda esa mística que queremos generar a través de las escuelas de fútbol en toda esa labor este social que queremos con con nuestros socios hoy ya tenemos más de 35 mil socios que por esta pandemia ha bajado pero con la expectativa este cuando esto se normalice poder llegar a los 60 mil socios y poder generar cada vez un sentido de pertenencia más grande con nuestra gente yo creo que Talleres va en en buen camino pero bueno nos queda nos queda muchísimo trabajo por delante nos quedan este muchos muchos años este de trabajo en en toda la estructura y ojalá que el primer equipo nos siga dando la la posibilidad de seguir creciendo para que realmente este esa esa posibilidad sea acompañada también con 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 el sentido de pertenencia de nuestra gente Andrés te hago las últimas dos agradecerte todo este tiempo que nos brindaste aquí en Ataque Futbolero yo te quería preguntar acerca de qué qué cosa te gusta el fútbol qué es lo que te mantiene tan apasionado por este deporte y qué es lo que no te gusta mira imagínate que que yo desde los dos años este estoy metido en una cancha de fútbol este me gusta vivir el fútbol con pasión y con un alto nivel de responsabilidad que no me gusta no me gusta que de repente este utilicemos al fútbol con una plataforma demagógica para valernos este del fútbol y para vivir este de la pobreza de muchas instituciones y clubes donde hay este clubes este empobrecidos y dirigentes vivos eso eso me entristece mucho sobre todo porque no se blanquea la situación porque si fueran situaciones donde los dirigentes asumen un nivel de responsabilidad este con su patrimonio personal como lo hice yo en lo personal hace el taller sería otra situación me duele mucho que el fútbol argentino sea muy vulnerado por los dirigentes este y no dándole la posibilidad a muchos clubes de poder crecer por eso este me aboqué estos estos meses a estudiar cómo hacer para definitivamente darle la posibilidad que los este equipos en el fútbol argentino puedan crecer patrimonialmente económicamente y puedan tener ingresos que le dé al fútbol argentino una salida totalmente distinta ahora si la última antes de agradecerte todo este tiempo quienes fueron tus referentes en el fútbol tanto por ahí a nivel dirigencial como deportivo futbolístico mirá yo he tenido este muchos muchos referentes pero hay una persona que por sobre todas las cosas admiro admiro muchísimo una persona con la que lamentablemente lo puedo hacer pocas pocas veces al año a veces una pero las veces que nos juntamos estamos muchísimas horas hablando y es una persona que me inspira no solamente pasión sino me inspira confianza y credibilidad por el nivel moral y por la visión que tiene beneficio el fútbol que es Marcelo Gielsa Marcelo es una persona con un nivel de integridad que son esas personas que realmente hacen dignificar al fútbol aprendí mucho también trabajé 8 años con Roberto Marcos Zaporiti una persona a la cual también le aprendí le aprendí mucho y después a donde me tocó ir siempre fui teniendo referentes muy muy importantes México fue un país que también me enseñó mucho sobre todo en materia de gestión en materia de organización de logística de estructura de estructura comercial porque acá son sociedades anónimas y todas las decisiones están tomadas para que realmente los clubes tengan un muy importante ingreso económico y a eso más todo lo que pude vivir con Jesús Martínez en Pachuca me dieron los elementos para socialmente hoy tener un valor de un altísimo nivel de responsabilidad social en el fútbol y como dirigente saber lo que genera el fútbol en beneficio de la gente Impecable Andrés Impecable Primero que nada queríamos podernos sacar un mensaje de Dani Weinstein de Marca en Zona diciendo que te mando un saludo Un enorme abrazo a Daniel Weinstein y cuando vos me hablas de referentes Daniel Weinstein y otra de las personas junto a Kike Wolf que hace muchísimos años empezaron a venir a México y de los cuales también aprendimos muchísimo un abrazo muy muy efectuoso a Daniel Weinstein y a Kike Wolf otras otras de las grandes personalidades que me ha tocado conocer para poder crecer en el fútbol Buenísimo Andrés ahora te agradecemos todo este tiempo aquí en Ataque Futolero por Club 947 esperemos que la hayas pasado bien a nosotros la verdad que nos encantó te deseamos lo mejor en esta pandemia y nos mantenemos en contacto para una futura charla va a ser un gusto va a ser un gusto y ojalá que el fútbol argentino debata debata a fondo que es lo mejor para que tomemos las mejores decisiones en beneficio de un fútbol que merece definitivamente otro trato totalmente distinto al que hemos tenido en los últimos años ojalá que sea y abierto a ese debate les mando un gran abrazo abrazo hasta ahí pasaba la palabra de Andrés Fassi presidente de Talleres de Córdoba nos atendió y salió todo perfecto pero bueno y salió todo perfecto